Dale sabroso Filmaciones en Cabernas Toda la gente Prado CKTP ¿Cómo dice? Dice la cumbia Vaya se para El famoso Reddy ¿Cómo dice? Dicen las maripas Dale sabroso Filmaciones en Cabernas Toda la gente Prado CKTP ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dicen las maripas Señoras y señores Ahora le toca el turno A los hermanos Flores El sonido llamando Más en 47 Sí señor Súbele papá No le pasa nada Dice Dale sabroso Dale sabroso Dice Esto es El sonido que representa La columna de los artistas Sí señor El sonido llamado Master 27 Súbele papá El sonido que está rica Cumbia Cumbia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El sonido que está rica ¿Cómo se llama? La de Caguana No se aleja Sí El sonido que está rica Cumbia La rica cumbia Y a un presente Y a un presente con Master 27 Sí señor Dice Dale sabroso Dale sabroso Sí señor Está haciendo sintonía El Master 27 El Master 27 La de Caguana Cumbia Hay eso para Aarón Vargas La rica cumbia Y a un presente ¿Cómo dice? Vámonos Sí Dale sabroso Dicen las marimas Mira Hay eso para Toda la familia Volvina Ya con el Master 97 Dice Vámonos Ahí eso para Toda la gente Sonido Monkey El Tortugo Toda la gente Sonido Norezo Cuagalco Sí señor Ahí va Súbele papá La de Caguana No se aleja Sí Súbele 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 La rica cumbia Y a un presente ¿Cómo dice? Toda la gente Sonido al tipo Sonido al mané Oye casa El famoso pillín Toda la gente El proyecto llamado Sibau Wow Dicen Se va Se va Súbele Mira que se acaba Mira que se acaba El favor El favor El favor El favor Cuando se levantó Porque el favor Porque el favor Está rica Como un viaje Ya va Continuamos Adelante de nuestro programa Donde de verdad Que venimos felices Contentos Aunque toda la gente Se vaya bien bailando Disfrutada La formación de hoy No se les olvide Que el día domingo Nos vemos Con toda la gente De Tonanitla Dentro de ocho días Regresamos de este lado El Zapagno de las Salinas Pero bueno Mientras eso se sucede Nosotros Nosotros continuamos Adelante de nuestro Bonito programa Donde la gente baila Donde la gente disfruta En la formación de hoy Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Porque ustedes Vinieron a bailar Ustedes vinieron a disfrutar En esta venida A bailada Música Señoras y señores Vamos a agarrar la pareja Y lo vamos a hacer Más o menos así Más o menos así El tema se llama Música 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 Señoras y señores Vamos a agarrar la pareja Y lo vamos a hacer Música 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 Hay esa parada Toda la gente Música Música Rumberos De la salsa Vicky Marta Pablo Marcos Música 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 Ya con el más del 97 Mira Música 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 Vamos a agarrar la pareja Música 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 Mesejando un aniversario, sensación latina, como dice, vamos a empezar a bailar a pronto, como dice, como dice, ahora, vámonos Vamos a bailar Zaproso, como dice, como dice, un día, dale Zaproso, dice, ahí está para, el famoso Pato, el Tony, el famoso Pielín, Maritza, Magdal, esa bandita de Plaza Como dice, como dice, aquí está para, el famoso Pichi, toda la gente de Villa San José, el Crema, de la Pensil, hoy, vámonos, como dice Vamos a bailar Zaproso, dice Vaya está para, toda la gente Sonido, sensación latina, sí señor Vamos a llamar Dale Zaproso Filmaciones en Gobernas Dice la cumbia Vámonos Vamos a decir Vámonos Dice Dale Zaproso Pumbia Para gente, sonido activo Sonido almane Los sonidos de casa, sí señor Ay Ay Vámonos Dice La familia García Sonido poderante, ya no sí señor El sonido que le toca a la moda Ay Como dice Ingeniero Santos Dale Zaproso Ay Toda la gente de Coacalco, sí señor Sonido Fallon 31 ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡El famoso Cremas! ¡El Vicky! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Se va! ¡Se va! ¡Señores y señores! ¡Somos Velo de Mogosado!